Este domingo se definirá el candidato a la presidencia por el partido Unidad Social Cristiana, cuando se realice la convención donde luchan Rodolfo Pisa y Rafael Ortiz. En Pérez Celedón hay cuatro papeletas para luchar por delegados, la papeleta 2 encabezada por Giovanni Cibaja, la 4 por Jorge Eduardo Sánchez, la 6 por Ana Vita Monge y la 32 por Marcos Borges y Néstor Quirós. Todas estas organizaciones estarán moviendo más de 500 personas entre guías, miembros de mesa y fiscales. El centro de votación con mayor cantidad de mesas, como es tradicional, es el Liceo Unesco en San Isidro del General. Veamos la distribución a lo largo del cantón. En el Liceo Unesco habrán 13 mesas. En el Distrito General, en la Escuela Fernando Valverde, dos mesas. En Daniel Flores, en la Escuela Hernán Rodríguez, diez mesas. En Rivas, en la Escuela Juan Valverde, habrán dos mesas. San Pedro, en la Escuela DSE Distrito, hay tres mesas. En Platanares, en la Escuela San Rafael, habrán dos mesas. En Pejiballe, la sede será la Escuela Valle de la Cruz y ahí habrán dos mesas. En Cajón, el Centro de Votación en la Escuela El Carmen, tres mesas habrán en ese punto. En Barú, la Escuela José María Chaberry, hay una mesa. En Río Nuevo, en la Escuela Santa Rosa, también habrá una mesa. En Páramo, en la Escuela Gustavo Agüero, habrán dos mesas. Y en la Amistad, en la Escuela de San Antonio, una mesa. Todos estos centros de votación abrirán a las nueve de la mañana y cerrarán a las cuatro de la tarde este domingo 4 de junio.